Para el partido de este 11 de julio entre la selección de Honduras contra la selección de Charlotte hay que apoyar fútbol local, también hay que ir a ver a estas grandes estrellas del fútbol hondureño recordamos bien a el Rambo de León, el Rambo de la gente a Alex Pineda Chacón, Flaco Pineda, va a estar también Niro Medina Samuel Caballero, Iván Guerrero, Víctor Cuello Arnold Cruz, también está Jaime Rosales va a estar por ahí Reinaldo Tilguat, el matador Wilmer Velázquez Tyson Núñez, bueno, hasta me perdí de tanto que le quiero decir pero ese es 11 de julio, los tickets van a estar a la venta del restaurante Morazán Lempira, también el pulgarcito, partidazo, selección Honduras contra la selección Charlotte 11 de julio